Falsa la boleta que le da la victoria a Alejandra del Moral, está desesperada, obviamente filtran imágenes de cómo se enchueca su cara, de hecho este video lo subimos en este canal donde recibí esta mala noticia, la Alejandra, la inmoral, porque Delfina Gómez la está haciendo añicos. Vámonos amigos con el intro del video, regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos a una nueva video de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Naughty Top CMX y de tu arado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, circula en redes sociales completamente falso esta falsa boleta que se viralizó y le está dando la victoria a Alejandra la inmoral. Vamos a ver primero esta boleta sin ningún filtro, donde le ponen ahí la marca de agua de falso. Dice acá, boleta reporte electoral Estado de México 2023, según a las 12 del día, 12 con 7 minutos. Y podemos ver aquí la fecha 4 de junio de 2023, Centro Nacional de Inteligencia. Y dice aquí, de un lado podemos ver dos columnas, una que dice candidata y otro porcentaje de votos. Y en una de las filas, primero dice Delfina Gómez, luego sigue Alejandra, bueno Alejandra la moralmente derrotada. Y aquí en la tercera fila dice que no contestó, o sea, un voto nulo se podría decir. Y Delfina Gómez la ponen con un porcentaje del 42.6%, Alejandra la inmoral con un 45.8% Y un 11.6% que no contestó. Ese es el porcentaje, ¿no? Según de las elecciones, dándole la victoria a Alejandra la inmoral. De todas maneras me llama la atención si al sumar estos porcentajes, pues estaría sumando lo que es el 100%. Vamos a ver la calculadora, vamos a ponerla. Tenemos 42.6 más 45.8 más 11.6. Perdón. Me confundí. Y da el 100%. Bueno, cuando menos con eso tuvieron cuidado. Pero esta información es falsa. Aquí aparece ya la marca de agua de falso. Y aquí la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sale a publicarlo. Dice así. Información falsa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, no genera boletas de reporte electoral y no da seguimiento a resultados de ningún proceso electoral. No te dejes engañar, fake news. Y ahí está, amigos. Completamente falso. Por los que lo habrían visto, esta es información completamente falsa. Y así, una vez más, pues, dejan ver su desesperación. Porque, pues, como saben que van perdiendo. Quieren hacer creer a la gente. Que Alejandra de Moral va ganando. Y como están comprando votos, dando despensas, amenazando a personas, obstruyendo casillas. Inclusive se menciona que hay boletas electorales que estuvieron marcando a favor del PRI. Tanto en el Estado de México como en Coahuila. Y pues, vean, aquí está una de las notas que dice. Vamos a ver. Aquí está, es esta. Denuncian boletas marcadas a favor del PRI en Tejupilco. Redes sociales, personas denunciaron que en la casilla 4259, ubicada en el municipio de Tejupilco de Domex. Presuntamente vienen marcadas estas boletas a favor del PRI. Y miren, vamos a ver. No, no está marcando. Pero se puede anular también porque tiene este... No está este, ninguno. Pero no pueden anular. ¿Aquella que le dieron a mi hermana Jassi también? Sí. ¿Y le viene a ella también? Es que les ponen un sello. ¿No se marcó? Sí, pues para que le digan que él la canchona porque no tiene lo que cero. No, no, o sea, lo que nos referimos es que quizá ya viene. Ajá, que quizá ya viene. ¿Una limpia? A ver, ¿relice su tirote una vez todo? Si no, otra. Pero hay una que sí lo tiene bien en el partido. Mira, esa, por ejemplo, sí la tiene en el partido. Ah, esa no. ¿Está afuera? No, pero... Esa ya viene marcada. Y atrás vienen varias, ya marcadas, mira. Esa también. Es que ya vienen marcadas en el... En lo del PRI. ¿Dónde está el partido del PRI? Esa no. Casualmente en la del PRI. Miren, cuando se hizo este sellado, cuando se hizo este sellado, regularmente se puede llegar a calcar el sello. Este sello se le puso, es de sección electoral. Puede ser que se le haya marcado la línea de acá del sello. Ese quizá sí, pero la otra donde está directamente... Bueno, ya acaba el video, pero... Impresionante, ¿eh? Marcadas estas boletas electorales, obviamente a favor del PRI, y todavía calcaron los sellos orígenes. Hablando de fake news, que es falsa esta boleta, entonces que le da la victoria al reporte del mediodía a Alejandra Lai Moral. También es falso que persona de la tercera edad que iba a votar en el Estado de México fue golpeado por gente morena. La imagen que circula en redes sociales al ataque que sufrió una persona de tercera edad tras ser asaltado y golpeado por sus agresores en Argentina en el 2021. Miren cómo están jugando sucio. Lo quieren hacer como si fuera una situación actual. Dice acá, este abuelito quiso omitir su voto a favor de Alejandra Lai Moral y lo golpearon. Lo pone de la cuenta Hijos de la MX. Creo que son cuentas feministas, ¿no? Y dicen acá, saltaron salvajemente un abuelo en Río Gallegos y debió ser hospitalizado. Panchito recibió una fuerte golpiza en su vivienda en el barrio. Esto fue en Argentina. O sea, cómo es que sacan de contexto una noticia. Están desesperados, pero pues cómo no van a estar desesperados si nada más miren la cara de Alejandra Lai Moral. Que por cierto, miren, Delfina Gómez, 109 mil tweets a favor contra Alejandra Lai Moral, 7 mil 846. Le lleva hasta 10 veces más ventaja Delfina Gómez, Alejandra Lai Moral. Pero lo que sí me llama la atención es que están muy tranquilitos, Salito, Alejandra, Marco, Jesús Zambrano. Hasta Jesús Zambrano salió a decir unas palabras muy tranquilamente, feliz, contento. Saben lo que están haciendo y la manera en que quieren ganar haciendo trampa. Inclusive ya saben engañar, miren que aquí Alejandra Lai Moral va ganando a Delfina Gómez. Con un 38 contra un 36. Y aquí un 50% Alejandra Lai Moral y 49% contra Delfina Gómez. Pero así la desesperación. Pero pues, amigos, según el PREP, Teledomex se concluirá alrededor de las 2 de la mañana de este lunes. El resultado, sin embargo, se prevé que hoy domingo a las 10 de la noche se informe el resulteo del conteo rápido de elecciones del Estado de México. Sin embargo, quienes mencionan que a partir de las 7 de la noche por primera vez iniciará el programa de resultados electorales preliminares PREP, Teledomex. Vamos a ver en Coahuila, ¿no? También cómo se ve esta situación. Mientras tanto, miren, otro caso como el de Huixquilucan, abrir tarde las casillas. Pues, ¿cuántas boletas se estarán llenando? ¿Cuántos folios se estarán sellando los funcionarios de casillas a favor del PREPAN PRD? Lamentable situación. Pues, amigos, falsa victoria. Esta imagen que circula en redes sociales, Alejandra, la inmoral, no es real, es falso. No caigan en fake news. Pues, esta es la información que les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos que piensan al respecto. Deja tu comentario, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales. Ancívete a este canal, Notitops MX. Activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima video. Información, amigos, y recuerden que más noticias y tops aquí en Notitón. Nos estaremos viendo hasta la próxima.